Buenos días a todos y gracias por vuestra asistencia. Disculpad a los representantes de Ecovidrio que no han podido estar presentes en la intervención. Y bueno, pues presentaros la campaña que ha puesto en marcha Ecovidrio con el título Recicla vidrio por ellas. Y bueno, en ella pues durante un tiempo los beneficios del reciclaje del vidrio van a ir a parar a la Fundación Sandra Ibarra de solidaridad frente al cáncer, pues en el día de hoy que estamos conmemorando el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Decirles que el año pasado la ciudad de Elda recicló un total de 432 toneladas de vidrio. Eso hace una media de 8,2 kilos por cada habitante. Y bueno, sabéis que es uno de los objetivos que estamos poniendo desde el Gobierno local en cuanto a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Donde bueno, pues trabajar hacia una ciudad pues más respetuosa con el medio ambiente, más sostenible, más solidaria. Pues también creo que en esta acción de destinar los beneficios del reciclaje a esta fundación en un día pues tan marcado como es el día contra el cáncer de mama, creo que es interesante. Y además pues creo que esta propia imagen de los contenedores rosas, creo que también es un mensaje para todas aquellas mujeres que ahora mismo están pasando por esta enfermedad y con sus familiares pues para darles ánimo, para darles todo el apoyo desde la ciudadanía, desde la sociedad y que también vean reflejado que en una acción pues también ejemplar y solidaria como la de reciclar vídeo, también nos acordamos de ellas en esta batalla que están peleando contra el cáncer de mama y que estamos cercanos a todos sus familiares en un día tan especial como el de hoy. Y bueno, pues con esta cuestión tan sencilla, bueno pues queríamos hoy daros algunos datos también y conmemorar el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. A ver si tenéis alguna pregunta de esto o otra cuestión.